Vanguardia.com le preguntó los bumengueses su percepción sobre el grupo de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. La tricolor se enfrentará a Grecia, Costa de Marfil y Japón en la primera ronda. Considero que a Colombia le tocó un grupo accesible, pienso que el equipo más complicado para Colombia, viéndolo bien como está jugando, es Japón, que es el que mejor juego está mostrando. Japón es un equipo que ha venido creciendo, Costa de Marfil también, Grecia fue campeón de la UEFA hace 8 años, entonces es un grupo siempre difícil. Me parece que está muy bien ese grupo, creo que tenemos algo de ventaja. Pero usted sabe que en un Mundial de fútbol todos son protagonistas, por algo están ahí, esperemos según la lógica que se den las cosas, Colombia esté en octavo de final y en cuarto. Los otros equipos, los rivales son muy grandes, por ejemplo Didier Drogba en el Costa de Marfil, es importante y esperemos un gran debut de la selección. Colombia debería jugar con el que sea si quiere llegar a cosas grandes en el Mundial, no importa que sean equipos chicos o grandes, lo importante es que jueguen bien. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia!